Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Bacon Drift, el podcast. Hoy hablaremos de, no de Nintendo Switch, sino de cosas como Fortnite, que si no os acordáis, pues yo jugaba mucho Fortnite antes en Nintendo Switch, que se ve espectacular, ¿no? Graficazos de la hostia. Pero bueno, hoy me acompaña gente, ¿por qué? Porque no estoy en casa, estoy en Andorra y tengo por aquí gente muy simpática, alguien que me ha acogido en Andorra y aquí están, los dos, un par de masones. Buenas, buenas, bienvenido. Tenemos a Steve. Hola a todos, ¿qué te? Conoceréis mucho de hacer vídeos también de Nintendo Switch. Y luego tenéis a Hyper, el Bose del Fortnite, amigo. Sí señor. ¿Cómo estáis, ¿eh? Muy bien. Gracias Hyper por invitarme a tu casa. Nada, luego ya me pagas lo que sea. La mitad del podcast. Eso, eso, ya pondré el código de Hyper, que es Hyper. Yo tuve, ¿no? A mí también lo ponéis, ¿eh? Bueno, Hyper, sí jugando mucho Fortnite, es verdad. Sí que este IP yo pues están un poco de lado, pero yo mucho. Sí, yo sigo jugándole casi todas las semanitas en Twitch con los suscriptores de unas partiditas. O eso, One Over Watch, pero sigue existiendo para mí, pero no tan fuerte como antes. Y también pues hoy hablaremos sobre el futuro de Fortnite, ¿vale? ¿Qué pasa con Fortnite? Este 2024 está muerto, estoy vivo. Vemos todo esto. Hyper, tú dices, has colaborado con una isla, ¿no? De Fortnite. Sí, me he juntado con un team de Fortnite y hemos hecho una isla llamada Spidey App. Vale. Que es como un parkour de Spiderman, como un only app. Vale. Que lo está yendo muy bien. Y nada, estoy muy contento, la verdad. Porque ahora esto se lleva mucho, ¿no? El tema de hacer, bueno, de incentivar a los creadores, ¿no? O a gente que crea mapas y también a otros creadores de contenido de Fortnite. Que pongan contenido en el juego de Fortnite, ¿no? Para mantenerlo aún más vivo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora el creativo está... De hecho, creo que el creativo tiene los mismos jugadores más o menos que el resto de modos de Epic. O sea, los modos hechos por jugadores tienen casi los mismos jugadores que los modos oficiales, digamos. Ahí no cuentas Lego y todo eso. Ahí lo cuento como de Epic eso. Eso no lo cuentas. O sea, contando como de Epic... Que de jugadores hay tantos como en Lego, Battle Royale y sin costa. Sí, en creativo. Habría más o menos los mismos, vale. Hay muchísimos. De hecho, ahora Epic ha estado conectado jugando una partida, tercer día, ¿no? Del evento este de Minecraft. El evento masónico de Joaquin. Hunting Run. Vale, vale. Muy tenso, ¿no? Ha estado... No sé cómo he llegado al tercer día. O sea, al cuarto ya. He llegado a la final, de verdad. Mañana me matará un inglés random, pero bueno. Ha sido un poco polémico el tema de los... Ya siempre en todos los eventos que hacen en Twitch, ¿no? Los Twitch Rivals. Y ahora estoy en Twitch. Fui enfunado de Twitch. Bueno. Pero en todos los eventos de Twitch siempre hay algo que... La gente no está contenta. ¿Qué le pasa a la gente? A ver, yo lo entiendo. Porque si haces un evento con la cara de JoJuan, que es hispano, que haya tanta gente inglesa... Raro. Y encima creo que todos o casi todos los ingleses son pros de Minecraft. Que llegan a lo mejor 10.000 horas al juego. No, alguno de nubes hemos visto. Sí. Que se lo han cargado propios ingleses también. Pero también el server está en Estados Unidos. Claro, es verdad. Y la mayoría somos hispanos. Claro. Y se ha quedado con ping de 100 o 200. Claro. Claro es que se ha quedado fuera gente. Que he visto... He visto muchos lloros de gente que se ha quedado fuera. Por motivos que no ha dicho que sería... Pues han puesto gente que no es hispanolante, ¿no? Que dices, jolent, pues en vez de poner hispanolantes... Pon... Sobre todo. Más gente de... Ya, ahí se entiende. ¿Twits Rivals de nuestro? Ahí se entiende, la verdad. Yo no sé por qué se empeñan en poner tantos ingleses. No sé, igual es que tienen un cupo... No lo sé. Porque había hispanos para invitar. Claro. Había mucho. Porque lo que hacen normalmente Twitch es... Preparar el evento, ¿no? Y poner una cara de un creador de contenido, ¿no? Siempre. Claro. Y regalan 100.000... 100.000 dólares al que ganas. Es heavy, ¿eh? Solo un premio. Heavy. Solo al primero. El segundo... Una parvadita. Y este aplauso para ti. ¿Crees que eso sirve para que Twitch funcione mejor? O... ¿Hasta qué punto le compensa, dices, el... Sí, sí. Gastar 100.000 para lo que luego se llevan por el Rivals? Pues no lo sé. En el caso de Johan creo que sí le compensaría, ¿no? Mueve a mucha gente. A Johan seguro. Porque parece que pagarán a Johan también para que sea la cara. Ah, claro, sí. Que la gente quiera jugar... Y a veces de algún punto recibirán los ingresos necesarios para recuperar todos. No lo sé. No lo sé, de verdad. Tanta gente se suscribe sin Prime para recuperar 100k. Es cierto que Twitch va sacando el Prime tan pobre, están ahorrando mucho dinero, ¿no? Están trabajando el coste de los Primes... Sí, lo acaban de... Sí, totalmente acaban de decir eso, ¿no? Que ya el Prime costará un... Bueno, recibiréis los creadores 1,55, ¿no? 1,42 euros. 1,42 euros. Creo, ¿no? 1,55, pero... 1 hora y media. ...de los impuestos. Claro. Ostras. Ya. Es un poco... Y luego, toma 100k de premio para la comunidad. A YouTube todo el mundo. A YouTube a hacer streams y vídeos. ¿Tú has hecho streams en YouTube? Twitch, no me... Mírame al próximo Raibos, igualmente. Gracias, Twitch, por invitarme. Gracias, Twitch, pero... La lías, tío. Por ejemplo, el que invita a los eventos no es en sí. Y yo, Juan, a lo mejor propone. Él dirá, eso es donde deben estar sí o sí. Claro. Yo he visto explicando eso, ¿eh? En plan... Él ha invitado a todo el mundo que ha querido. Y luego, Twitch Rivals se ha rellenado con... Supongo lo que ha querido... No creo que hayan consultado mucho con yo, Juan, porque... Estos 20... Estos 20 guiris, ¿los quieres? Y yo, Juan... Sí, claro, venga. En los pros, adelante, tal. Entonces, los habrán metido porque sí y ya está. ¿Y crees que hay alguna lista negra en Twitch? 100 por 100. 100 por 100. Claro. Al final, pues, eso no es lo que hay, ¿no? Si hay gente que no quiere que participe en ese evento, pues, no participan y ya está. Twitch es muy personal en cuanto a ese aspecto. A YouTube se da pena. A YouTube puede subir lo que sea. O sea, quien quiera puede subir lo que sea. Y si no se ha saltado ciertas normas, pues, adelante. O sea, aunque no sea polémico, si lo funan en Twitter, por ejemplo, a alguien por algo... Lo acusan de algo grave, mientras no se sepa que es verdad, no le hacen nada. Claro, claro. Y puedes seguir ahí haciendo contenido que no... Pero en cambio en Twitch, pues, te dejan de dar portadas y te... Claro. Si eres alguien polémico, no te... Claro, ya, ya. Preguntáis mucho en Riot, porque uno sigue sin Twitch, ¿no? Pues, a mí me pasó porque una cosa del contrato que se comentaba... Bueno, en principio no podía hacer directos en otras horas, en otros días en YouTube. Cosas distintas, según ellos, según ponían en contacto, que no ponían eso. Y en el... De repente, un día, pum, sin miembros, sin nada. ¿Y ahora lo recuperaste ahora? Lo recuperé hace un año. Pero hace dos años que no hago streaming en Twitch. Y no volveré ya. Y digo, pues, me quedo... Ya tan hechao, pues, sí, de afuera, ¿no? Ahora soy más feliz. Sí. Yo no soy más feliz. Al principio me quedé en Twitter, en plan, jolín, a ver un Twitch. Más tiempo libre, ¿no? ¿Qué hago? Sí, tengo un poco más tiempo libre ahora. Y saboreo más las tardes o en el día a día. Yo, si pude compartir mi experiencia, la verdad, tuve una época que tryhardé Twitch muchísimo, en plan de seis horas todos los días, todos los días seis horas sin fallar. Y aunque sí que tenía bastantes más subs, no compensó en absoluto, tío. Porque si esas horas las dedico a YouTube... Está más. Es que mola hacer directos, estar ahí... Ya. Ah, a mí me ha gustado mucho. Interactuar con la audiencia también. Claro. Sí, es verdad. Y es un problema de mantener a la comunidad viva, porque luego, si dejes de... Yo he dejado de lado mucho la comunidad que tengo, ¿no? Por no estar en Twitch. Ese contacto tan, tan, tan cercano. Pero bueno. Me va bien por otros... En otros lados me va bien, ¿no? De la vida. En plan, pues... Saborio más. Sí, es el tiempo libre un poco, o otras cosas. A mí me pasa eso también, de hacer muchísimo directo durante un año, para pagar la reforma del piso y tal, dedicaba el dinero y estaba ahí. Regardeando. Directos, directos, directos. Ahora sí que voy bastante más de chill. Sí que hago muchas horas. Pero también es verdad que juego lo que quiero, un poco. Quiero grabar esto para YouTube, lo hago en directo, porque me siento más natural haciéndolo, hablando con gente, que yo solo me diga hablando. Y luego... Nuestro ingreso principal, y ya es como algo paralelo, que bueno, está ahí. Secundarios. O sea, aunque ahora mismo me pagaran cero en Twitch, yo seguiría haciendo directos, porque me van a grabarlo para YouTube y me divierto haciéndolo. Y además que eso es como, grabo un poco para YouTube y luego digo, voy a jugar a... Al Max Payne, de hace 10 años, que no va a haber nadie. El Max Payne, es un grazo de Azo. Y me lo gocé un montón, y yo solo ahí jugando, pues con lo poco que se quedaron, los verdaderos, los auténticos, los reales. Y me divierten, me divierten. Sé que no voy a sacar mucho contenido de ese, del Max Payne o del Baddur's Gate, también estoy jugando así. Sé que no voy a sacar mucho contenido para YouTube, que es lo que me da de comer. Aprende sí a jugarlo, y ahí tengo unas horas que uso. ¿Y creéis que es el futuro Twitch? ¿Acabará resurgiendo? ¿Es algo que ya dices acabará siendo muy residual? O la tendencia de streaming, al menos. ¿Tendencia de streaming cómo va? ¿Hacia la baja, hacia la alta, o cambiar el formato? Yo creo que van a acabar quitando el Prime, y cuando quiten el Prime, muchísima gente se va a ir en Twitch. Porque el Prime es el mayor porcentaje, al menos, de lo que cobro yo. ¿Serán los espectadores o los creadores? Los creadores, creo yo. Sí, los pequeños. De hecho, yo este año, bueno, perdón, el 2023, vi ya mucha gente que ponía en Twitter tengo que dejar de hacer stream, voy a centrarme en mi trabajo, tal, porque es que no llegan a fin de mes. Sí. Y gente que tiene, a lo mejor, cientos de espectadores, pero no les da. No les da. Y cientos de espectadores es menos del 1% del top, ¿no? Vamos así. Es una locura. Gente buena, gente válida para esto. Que conozcamos Reino and Friends. Tenía un, se lo montó muy bien, hacía unos directos brutales, pero Twitch no le daba suficiente para... Yo creo que la tendencia va a ser hacer directos por un motivo. No porque toca cada día de la semana, de lunes a viernes y a cuartiales. Yo lo hago ahora, en verdad. Yo ahora uso, o sea, yo hago stream para cuando quiero grabar un vídeo o porque necesito un día de relax fuera de Fortnite porque estoy saturado. También. Pero no hago por rutina ya stream. Claro. Ya me niego porque la serial psicológicamente me satura también. Sí. Yo recuerdo, para lo que sabíamos Twitch antes, antes cuando en Team Fortress 2, que era como especial mil suscriptores. O YouTube no te daba la posibilidad de hacer directos, lo hacías en Twitch. Y los directos en Twitch eran todos especiales. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Y todas eran especiales. Y no, las daban una vez cada tres meses. Hiciéramos los borrachos navideños en... No, eso creo que no. Eso no lo grabamos fuera. Eso ya fue hace mucho. Sí. Bueno, hablemos ahora de Fortnite, ¿no? 2214. Ha entrado un año fuerte para Fortnite. Sí, ¿no? Incluso, a ver, con tu... Bueno, os dejaré el código de la isla. Pues por código, ¿no? Siguéis siendo por código, ¿no? Sí. Y ya, como no entró un Fortnite, no tiene la idea. Para que juguéis al Fortnite en Nintendo Switch también. A esa isla. ¿Se puede jugar? Va muy bien. Aparte está optimizada para Nintendo Switch. Creo que entréis a esa isla y valoréis, ¿no? Abajo en los comentarios, qué tal funciona esa isla en Switch. Sí, él es un reporte y... ¿Han mirado eso el equipo? O sea, lo testean ahí... Sí. De hecho, se aseguran porque aparte, como los de Nintendo Switch son... Creo que son mayoría, de hecho. Son la mayoría de Fortnite. Entonces, se aseguran de que vaya muy bien en Switch. Ah, o sea, ¿hay gente jugando en Fortnite en Switch? Creo que hay un montón. Pues tendría que jugar a jugar. Porque ya no lo ve nadie, casi. Ya estoy un poco desconectado de Fortnite. Pero bueno, en Fortnite 2024, ¿cómo lo veis? ¿Crees que va a resurgir? ¿No? O sea, al Prime de 2018 no va a ir jamás, pero no lo necesita. Fortnite no tiene un año malo. Nunca ha tenido un año malo. Siempre le va bien. Lo único para los... Incluso para los creadores, a nivel de contenido, sí que ha bajado. Sí, para los creadores hay épocas malas. Pero tú entras a la página que contabiliza a los usuarios, aunque sea un mes malo o una semana mala, tú entras y en cualquier momento del día hay dos millones y medio de personas jugando simultáneas. ¿Qué juegos tienen eso? Claro, comparado, porque ahora está dándose mucho bombo al Power World. Porque ha llegado, segundo en la historia de Steam, 1.800 personas simultáneas. Segundo en la historia de Steam es nada comparado con el día a día. El día a día del Fortnite es superar eso. Todos los días. Todos los días. Cuando salió en Lego, el Lego solo tenía 2.400.000 personas. La gente dice, no, es que el Fortnite está mal, porque a lo mejor los vídeos de Hyper, los vídeos de Grefg o lo que sea, tienen menos visitas y a lo mejor... Lo relacionan. Claro, piensan que eso es que el juego se muere. O porque ellos no juegan, a lo mejor. O su grupo de amigos deja de jugar, los demás ya no estarán jugando tampoco. Pero no es cierto. Claro, sí, es verdad. O sea, se focaliza mucho a su visión de cómo no estoy jugando. Claro. A lo mejor se piensa que nadie está jugando. Y nadie está jugando mucha gente. Claro. Eso me pasó a mí. Esto tiene que ver con YouTube también, es relevante. Cuando yo mire en estadísticas de YouTube, en las plataformas en las que se me veía, yo digo, va a ser mayoría de PC. Mentira. Ah, ya. Mayoría de televisión. Y móvil. Y móvil. Sí, porque yo me acuerdo que pasó de móvil, de PC a móvil. Y ahora, en el último año o dos años, en televisión. Sí. Y es que es heavy. Yo creo que tengo mayoría de televisión y nunca pensé que yo llegaría a ver eso. Pero sí. Ha sido un aumento elevadísimo por las Smart TV. Y eso que tienen en YouTube es fácil. Correcto. Claro, sí. Yo lo he usado mucho ahora en la tele desde que me cambié. Me he tenido televieja. Me puse una nueva buena. Y YouTube sí que lo veo muchas veces ahí. Incluso Twitch con los eventos. Ahora te estaba moviendo en la tele. YouTube te recomienda cosas muy distintas según donde lo veas. Si me miras en móvil o en televisor. Hay vídeos que yo veo cuando como, ¿no? Y pongo televisor. Como los... Como los... Previsuales. No. Claro. 20 cruvisuales en 5 minutos, ¿no? Y eso lo veo mientras como. Pero no me sale en el móvil. Me sale en el televisor solo cuando son recomendados. En móvil muchos son. Y también se pueden poner ahora... Pueden verse anuncios en el televisor, ¿no? Que antes no... Ahora han puesto el... Claro, sí, sí. Antes no contabilizaran... Claro, yo nunca veo YouTube aquí. Pero bueno. Esto venía porque... ¿Por qué lo decíamos? ¿Por qué venía? Por Fortnite. Claro, porque la gente piensa que está muerto porque ya no juega. Ah, ya. No sé. No sé. Yo creo que para este año si siguen un poquito con la estela de hacer... Insertar otros juegos, entre comillas, ¿no? Porque ha sacado el Lego Fortnite, ¿no? Dentro de Fortnite. Y sí, van haciendo más... Mario Kart, ¿no? Más dinámicas. Mario Kart. Rocket Racing. ¿Han sacado Mario Kart? Es más... Más F-Zero que Mario Kart. Más F-Zero, sí. Yo he visto el tema de los derrapes y sí que me he recuerdado mucho a Mario Kart. Y no tiene... Intems, no. No, por eso. Pero tienen el turbo que funciona con... También como con energía pero que ganas derrapando. Sí. Y luego van a meter creo que un modo de pegarse, hostias. Por eso digo lo de F-Zero. Porque F-Zero tiene un modo también de romperse. Vale. Entonces igual sí que acaba apareciéndose F-Zero. En sacar un modo Burnout. Eso me gusta. Sí, algo así. Algo así parecido. En Fortnite han testeado varias cosas, ¿no? Antes de esos años. Han testeado también... Como antes hacían unos eventos, Conciertos. Como un metaverso. Algo similar a un metaverso, ¿no? Porque había una plaza, una isla donde se hacían muchos eventos, ¿no? Incluso trailers, incluso... No sé qué ponían ahí, no acuerdo. Conciertos. Party Royale, sí. Y hacían... Como un metaverso, ¿no? Y ahora eso lo han dejado un poco de lado y ahora se han tirado más a meter como juegos dentro del... Como salas, ¿no? De juegos como el Lego Fortnite, este, el coche... La visión de lo de... De convertir a Fortnite en una plataforma como Roblox lo llevan teniendo desde hace muchos años. Lo llevan ya... De hecho quería justo enseñar un esquema que tenían antiguo y salía. Modo de carreras, modo de música, creo que el Lego no salía pero salía como modo de supervivencia o algo bien. Y Battle Royale. Lo tenían ya esos cuatro... Cuatro... ¿Cómo se dice? Bueno, cuatro piezas fundamentales, ¿no? Vale. Y el CEO, el Team Sweeney, lleva con la visión de metaverso años. Años desde... Creo que desde que ya tenía el concepto del Battle Royale de Fortnite. Yo veo que si se tiran por aquí va a ser... Va a haber un monopolio o una plataforma de todo, ¿no? Como es ahora hoy en día pues Amazon que te hace pues series, vende cosas, música, juegos también tienen, ¿no? Se tienen todo, ¿no? Pero... Claro, le faltaría como un cine en forma, ¿no? Y te estrenan una peli y estás tú ahí sentado con... Ya lo intentaron. Alguna vez pusieron cortos. Tráilers. En Risky Reels, en Carletes, pusieron cortos enteros. En Party Royale también, creo. Sí. Creo que sí. Claro, si era... Dragon Ball, ¿no? Es verdad, episodios de Dragon Ball y mapas de carnivo a una pantalla episodios de Dragon Ball súper enteros. Sí. Es cierto, jevi. Y va a ser una herramienta nervioso para vender publicidad de... escenas de películas que lo hacieron, ¿no? No, traes Star Wars, en Avances... Y las marcas ahora se han metido mucho también a hacer islas. Isla de... No voy a decir marcas aquí, ¿no? Pero isla de periféricos de tal. Pobre, te la haces. Isla de comida. Eso está... Lo permite Fortnite, al menos, ¿no? Que no deben pedir permiso a Fortnite para hacer publicidad en el sur. Pues no lo sé si las marcas tienen que hacer algo especial, la verdad. No lo sé. Bueno. Y supongo que también hay una... ¿Tú cómo crees que colaboran con esas marcas de películas, ¿no? Como para poner skins de Star Wars, poner skins de Marvel... Siempre me lo pregunté. O sea, ¿te refieres a cómo hacen para...? El impacto, ¿no? Claro. ¿Quién gana? ¿Quién paga, no? A ver, entiendo que con Star Wars tendrá Fortnite que pagar bien. Claro, también... Claro, pero igual con los cazapantasmas es al revés. Claro. Igual una franquicia pequeña le paga a Fortnite porque les compensa más a ellos, los de la franquicia. Quizás con Fortnite sí que hay con Star Wars. Como también hemos hablado en el primer tráiler ahí para hacer publicidad dentro del juego, ¿no? un acuerdo 50-50. Claro, pues Star Wars es de Disney, igual que Marvel. Claro, el acuerdo es con Disney en total. Claro, Disney. De nuevo, un acuerdo gigantesco porque llevan desde Thanos en la temporada 4 del capítulo 1 en 2018, ¿no? Sí. Llevan hasta ahora con todo Marvel, con Star Wars... Llevan ahora Jack Skeleton, que también es de Disney, Jack Skeleton, y se rumorea que vienen más... Se rumorea de Toy Story por ahí. No sé si sea cierto. Toy Story. Cuidado. También hubieron infiltraciones de skins de Nintendo por ahí que habían rumores y cosas que hablaron. No sé si lo sabéis. Hablaron con Nintendo. Sí. Habían documentos, ¿no? Había documentos del juicio de Apple. Sí, verdad. Pero se ve, según parece, que tampoco he visto los documentos yo, según parece, Nintendo quería que Samus fuese exclusiva de Switch y Epic no quería. Es complicado. ¿En qué juego lo hicieron? Rock and Lee puede ser... Sí, se hicieron skins de Mario y Luis y los coches, ¿no? No sé, pero solo se ve de Switch. Solo te ven. Ahora puedes conseguirlo con tu cuenta en Switch y luego tenerlo en PC. Claro, eso no va a pasar. Claro, en fracés es imposible, pero ¿cómo puedes limitar? No, no puedes, claro. No, no puedes. O sea, Nintendo igual quería que solo se viese en Switch. Yo creo que lo que querían era que en Switch se viese Samus, pero si tú lo ves desde el PC ves un default. Claro, pero eso es terrible. Claro, Forney no va a aceptar eso. Es que, claro, imagínate que haces Squad, ¿no? Con uno de Play vería a Samus que está jugando con Samus, ¿no? Claro, claro. Ya Samus en Play. Entiendo con sus cosas que un día al paso y al final ojalá permitirá hacer cosas más abiertas así. Ojalá. Bueno, quién sabe. Más cosas. A ver. Yo creo que habré por mí, ¿no? Pero Fortnite me cambió la vida. Cuando inicio, menos cuando arranqué en plan dejé el trabajo y todo para dedicarme a YouTube. Fortnite en ese momento pues ganaba más que en YouTube, ¿no? Fue la parte que me hizo saltar antes a dedicarme a YouTube. Y no sé si a vosotros os pasó igual. ¿Fue Fortnite o el salto? A mí me ayudó a poder vivir totalmente de YouTube y de, bueno, incluso con el código. Pero supongo que ganabas al principio más con Fortnite que por publicidad de Twitch o... Mucho más, sí. Más que en YouTube. No es que en YouTube como yo, sí, sí. Yo no, yo... Yo es que tenía trabajo. A mí me gustaba mi trabajo. Steve trabajaba, de verdad. Yo me sabía la de trabajar. Entonces, Fortnite me daba un plus pero yo estaba fijo. No me atrevería. No me atrevía a dejarlo. Si fuera temporal, pues igual lo habría mandado todo ahí. Pero siendo fijo y tal, pues aguanté muchísimo y no fue hasta después de la pandemia. Bueno, después de la pandemia o después de, en el cierre de la pandemia. Ah, bueno, sí. Que ya dije, bueno, ya no sigo. O sea, estoy perdiendo horas de algo que me gusta mucho y que podría ganar más que dándome a mí. En realidad, yo aguanté hasta antes de que saliera el COVID para dejar el trabajo. Yo estaba, bueno, acabé la carrera mientras estaba subiendo vídeos y además estaba trabajando en, bueno, en un gimnasio de monitor. Sí. Y justo, creo que fue el mes anterior a que saltara el COVID, la pandemia, dejé el trabajo justo. Y además, también te impulsó el COVID, la pandemia, ¿no? Sí, pero yo, o sea, yo ya tenía pensado dejarlo porque estaba, como este, yo, me gustaba mucho. De hecho, yo si pudiera cobrar lo que cobro ahora en el gimnasio, yo me iba al gimnasio. Porque de cabeza es mucho más relajante. Pero, pero nada, entonces me saturé y lo tuve que dejar. Es que, eso, tener un trabajo, bueno, tú no eras a jornada completa, ¿no? Era... No, yo era media jornada. Como tenía la universidad, era media jornada. Yo sí que tenía ocho horas y luego he llegado a hacerme directos. No tenía editor en aquel entonces. Hacerme vídeos era de estar todo el día con esto. Y tienes tiempo. Y además que despertándome a las seis de la mañana para entrar a trabajar y luego haciendo un directo, yo me veía directos. La diferencia antes de un directo entre semana y los fines de semana que no trabajaba, era abismal. Mi actitud en el directo, ¿sabes? Como pues estoy ahí muerto en vida hablando con la gente pero no estoy animado. Ya, no puedes tener energía, es imposible. Y lo reté un montón luego porque creo que es más divertido verme en directo ahora que antes. yo era eso, estaba trabajando en justicia, ¿sabes? Como interino funcionario, ¿no? Y este es el punto que corraba aún más por YouTube, ¿no? Y por conformar con el código, ¿no? bueno, pues seguía, ¿no? Pero me quemé tanto en el trabajo que dije, ¿qué suena tiento cantando esto? Esta mierda curro, pudiendo estar en casa y trabajando de esto y dedicando más tiempo a lo que me gustaba, ¿no? Claro. Y ganar más, ¿no? Así que salté y dije, a tomar viento. Un día para otro, en plan, me rayé y dije, ¿no está mañana? Sí, sí, hostia. Porque no tenía que avisar, ¿sabes? Como era interino, podía decirme, sí, 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 pues, adiós. ¿Cumpliste el sueño de muchos? Sí, sí, a tomar por culo. Sí, sí, todo lo cual, hostia. Y ahí estoy, te medio funaron, ¿no? O te intentaron funar, ¿no? Por decir cosas de Nintendo Switch. Voy a explicar la historia. Una vez, yo estaba jugando con un suscriptor llamado Borbarán, creo que era él, y recuerdo todo del nombre, recuerdo que estaba, él era jugador de Switch, y yo estaba de último en la partida y quedaban cuatro bots y entonces el tío dijo, quedan cuatro de Switch, no sé qué, eran de Switch o algo así. Algo así dijo y se rió. Pero él era también de Switch y aún es que en los comentarios lo funaron pero muchísimo al pobre. A ver, sí que es cierto que en jugadores de Nintendo Switch como nos mezclan con el móvil, pues hay gente con más bajo nivel de media, ¿no? De usuarios, por lógica, ¿sabes? Y es que es normal, yo juego en Switch y voy a jugar mucho peor. También con menos frames, con desventaja. Claro, te voy a 30 frames, es normal. Objetivamente, como he dicho antes, yo hay un día a la semana que juego con suscriptores, suscriptores que son de Switch y tal. Casi todos los grupos, como mi contenido es de Nintendo, siempre hay alguien de Switch. Claro. Entonces casi todas las partidas son muy fáciles. Se nota. Y cuando en el grupo no hay nadie de Switch, se nota una barbaridad. En la gente que te encuentras. Hay más tryhards. Ya no sé eso, también hay muchísimo bot. Porque yo cuando jugaba... Juntan con mucho bot. Sí. Los jugadores de Nintendo Switch también yo, cuando me hacía grupo con alguien que no era de Switch y decía, vaya, ahora esta partida a lo mejor no la ganamos. Claro, tienes el lado malo. Te va más gente tryhards. Ya, entonces prefería jugar con gente de Switch que también era de Switch, ¿no? Para estar solo en móvil y Switch, ¿no? Para ser más fácil, ¿no? Entre comillas, es que había gente buena también en Switch, ¿no? Sí, no, claro. Hay gente en móvil que dice eso. Un tío buenísimo en cualquier plataforma. Lo tienen más difícil, pero sí, puede llegar. Sí, No sé, ¿has jugado una vez en Switch? ¿Has jugado en Switch alguna vez? Yo sí. Yo estaba viendo de cómo juegas ahora un poquito ahí en tu monitor. Madre mía, ¿cómo se ve en Switch? Pues claro, te puedes jugar en Switch. Te estás acostumbrado. Te estás acostumbrado, ¿no? Bueno, no se vea mal, estás contento con tu consola, pero ves de reojo otra consola o un PC y dices, hola. Pero además en esta temporada visualmente ha mejorado. Ah, Sí, se ve muy bonito. Cada vez lo ponen más. Y eso en verdad está bien, pero siento que como que va perdiendo la esencia gráfica que tenía al inicio. Más que nada los colores como más... ¿Y los movimientos o qué? ¿O no? Eso también lo han cambiado, pero yo creo que pierde más por los colores. Como que buscan más el realismo gráfico, acercarse más a Call of Duty antes que a la esencia de antes, que eran colores más... El cielo, por ejemplo, lo notas mucho. El cielo en el capítulo 1 era muy naranja, a veces púrpura, con la tormenta muy púrpura. Ahora ya no es tan rojizo, ¿sabes? Vale, vale. Queda un color más real, ¿no? Claro, lo intentan hacer un poco más realista, pero creo que eso no siempre es un acierto para mí. Bueno, al final cada... cada... También tendrá sus cosas buenas y malas. A lo mejor para... ¿Quieres jugar TryHard? Pues en PC, has de ir, yo creo. Es que eres un profesional, entre comillas, o... PC y ponértelo como si estuvieras jugando en Switch. Exacto. Y bajar... Y gráficos muy bajos. Si te parejas con... Claro, juegas con mando incluso, ¿no? Porque con Nintendo Switch puedes jugar con el giroscopio del mando y eso a mí me gustaba mucho. Mucha gente me decía que no, pero para mí es súper preciso porque no usaba el giroscopio todo el rato, ¿no? Pero cuando tenías que apuntar con el francotirador, ese pelín que te faltaba para ajustar, ajustar el... No pasarte con el ratón, lo hacía con un movimiento así y ya le dabas ahí. Y me daba más cómodo. Pero bueno, que... Está muy bien, el giroscopio además del mando de la Switch. Yo no recuerdo si lo usé con el giroscopio. Ese tú tienes que acostumbrarse, claro. Es que... Igual no lo usé, creo. Sí, pero por ejemplo, yo no juego Fortnite en Switch, pero el Splatoon un tío usase el giroscopio, bueno, sin querer, lo puedes activar. Ya, creo que lo usaba. Y yo lo notaba muchísimo de una vez, porque sí, siempre hay gente hater del giroscopio, ¿no? Ya. No, desactiva, ya verás que mejor y los activé y dije, no vuelvo a desactivar. Creo que sí, que en el Splatoon lo usaba el giroscopio, creo. Pero también es verdad que yo no estoy acostumbrado shooters en mando. Claro, yo tampoco. Entonces igual, para mí es muy difícil con el joystick ser preciso. Solo en Metroid Prime o algo así que te fija el objetivo. Claro, si va como el GTA, que te autoapunta. Claro, eso sí. Se dice. Claro, porque sin el player también puedes. Claro. Multiplayer ya no... Ya no había. ¿Había también una época que había autoapuntado un poquito en Fortnite? Hubo épocas en las que el autoapuntado era muy fuerte. Claro, había autoapuntado, ¿no? ¿No fue, no? O... También PC. ¿Son consolas? No, bueno, afectó a todo el mundo. Para mando. Para mando, claro. Capítulo 2, temporada 2, creo, sin reconozco. En la de miras, porque es muy famoso. Ahí hubo una temporada que el mando estaba muy fuerte. El, el, ¿cómo era? R2, L2, ¿no? Pulsaban todo el rato el apuntar y disparar, apuntar y disparar. Era heavy, se veía, o sea, podían ver si había alguien en Warbusto porque hacían el movimiento y detectaba a alguien. Ah, ostras, vale. Y también hubo un error en Fortnite una vez que era, un error, bueno, una cosita, un detalle que era, según los frames que tenías, hacías más daño o menos. ¿Os acordáis o no? Había un cálculo del, que a lo mejor cuando en Switch comparaba a alguien que jugaba en PC por el tema de los frames, las balas y eso era algo muy mínimo que nadie se aprovechó, o sea, era algo que no afectaba tampoco a esto, ¿no? Pero alguien lo calculó y había una diferencia. Es que las armas, en verdad, no sé si tendrá que ver, las armas no hacen daño redondo, o sea, te pone que quitan una cantidad, pero en realidad no. O sea, había un bug, ¿cómo era? Sí, había un bug que a mí me pasó una vez que yo me tomé un mini con 50 de escudo. Hostia, y entró. Y entró. Porque en realidad no tenía 50, tenía 49 con y redondeó. Porque había un arma que me había quitado como algo. Es curioso eso. Hay decimales por ahí. Hay decimales en las armas, en los daños, sí. O había. Ya no había. O había, claro. O había, traeja. Ah, bueno, eso. Con más lag tenía. Pero eso hoy en día, de hecho, la gente competitiva se queja de que tienen que separar a gente por ping. Exacto. Porque los que tienen uno de ping, entre comillas, te sustituyen la pared siempre, te la retazan siempre y no puedes hacer nada para evitarlo. A alto nivel, claro. Ostras. También, ya hostia, aún no hay ping, claro. Yo estoy convencido de que hay gente, hay pros, que han estudiado y han buscado, han pagado para saber dónde está el servidor y se han mudado al servidor, a acercar el servidor. La vida, estoy convencido. Porque la diferencia hace que puedan ganar millones a lo mejor. Ya. Los pros. Claro, sí, sí, sí. Claro, los torneos de que hace el propio Fortnite, ¿no? De que juegas en tu casa. Sí. Imagínate, te das algo uno de ping, una ventaja brutal. ¿Qué es eso? Bueno, a ver si, con esas cosas, bueno, saldrán más cosas solamente con el tiempo, ¿no? Y después que actualicen el juego, salen problemas, ¿no? Sí. Además, Fortnite, cada temporada se romperá. Cada capítulo cambian todo. Dicen, ¿cómo? Toma, seis mecánicas para ti. Esa línea en plan, hemos de renovar el juego para que la gente siga jugando, pero tampoco que destroce el competitivo, ¿no? Esa balanza, ¿no? Que están ahí en plan... Y si tienen que escoger, dos cosas. Si tienen que escoger, eligen destrozar el competitivo. Ya. Porque al final, es el porcentaje de gente de competitivo que compren en la tienda y el porcentaje competitivo con respecto al porcentaje de jugadores del juego. O sea, con respecto a total... O sea, en estadísticamente todo. No creo que les compense. Pero bueno, más cosas, vamos a ver. Fora 10 Switch, Wadlock, está guay, se puede disfrutar igual. Es gratis. Yo he disfrutado muchos años y es gratis además, ¿sabes? O sea... Y es que pasa nada, si se ve un poco peor que en Play, es normal, ¿sabes? Es una consola portátil. Y se ve mejor que un móvil. Mucha gente dice que no, se ve mejor que un móvil. Bueno, ahora hay... Claro, depende del móvil, pero a nivel de gráficos... Bueno, depende del móvil ahora. Antes sí que... Se ve mejor que el iPhone. Eso, lo juro. El iPhone no puede jugarlo. Ah, ya. Es que seguro. Mira, bueno, ahora hay un... Lo de jugar en... ¿Cómo se llama esto? Ah. Que juegas en otro servidor, o sea, que no juegas... No tienes el juego tú. Ah, vale, le haces como el streaming de ese otro servidor. Sí, en la nube, en la nube. Esos, hay sistemas de esos. Todo por no querer pagar a Apple. Es que yo subí un vídeo de eso, no voy a decir... qué marca, pero Rumi... Vale, vale, ya sabéis. Ya lo veréis. Ya lo veréis. De hecho, gracias a eso, me dieron a mi live. Ah, mira. Yo recuerdo que hace poco jugamos con Rumi, que ella tiene Mac, y queríamos jugar al Pharmafobia, y no está. O sea, el Pharmafobia no está hecho para Mac, solo está para Windows. Hostia. Y usó algo de eso nuevo que habían sacado en una actualización, y pudo jugar con nosotros. No sé cómo lo hizo. Sé que... Dijo, espera, que voy a mirar no sé qué cara de sacar. Y en dos minutos digo, ya está. Hostia. Y, por tanto, o sea, me pareció... No sé cómo lo haría, si era un servidor tal, pero ella jugaba sin Dagger y... Claro, de forma competitiva... no vas a hacer eso, pero pongo un juego de chiles y el Pharmafobia, o... No te influirá tener... O jugar Fortnite con tus colegas... Claro, tampoco igual. Ya. Será como tener, a lo mejor, 50 más de ping. Claro. Y ya está. ¿En qué temporada empezaste a jugar a Fortnite? ¿Lo acordáis? La misma. La temporada 2 del capítulo 1. La temporada 2... A final de temporada... Me acuerdo si no tenemos el pas dato. Me lo comentamos el pas dato. Me empezó en PC antes, y nos terminaba en PC cuando no jugaba tanto en Switch. Fue cuando... Mira, te digo, dije el motivo por el que jugamos los dos, de hecho. Porque a mí me iba mal el PUBG streameando. Ah, esto no decía PUBG. Dío, instalé el PUBG y me compré el PUBG para jugar y no lo usé para nada. O sea, recuerdo que abrí el menú y ya, no sé, para probar y al día siguiente me dijo, no, vamos a jugar, prueba el Fortnite. El Fortnite va bien. Va bien, ya está. El PUBG a la mierda. Yo estoy unos meses con PUBG. Si tengo el PUBG comprado, no lo puedo devolver porque ya pasó no sé cuánto tiempo. No lo jugó a nook. ¿Cómo se comió Fortnite en todo el terreno de Battle Royales porque fracasó en su juego base? Sí, porque Fortnite en verdad es el salvar el mundo. Sí, iba a ser salvar el mundo, sí. Que yo, vaya, a mí no me, bueno, a mí no me gustó. Llevaba en desarrollo desde creo que 2011. Había mucho hype. Ahora no han muchos creado ese contenido, una de pasta, creo yo. Y yo lo compré, compré order. Puse el código de menos 13, ¿de acuerdo? En esa época y tengo el escudo de menos 13. Hostia. Mucha gente me dice, ¿qué es ese escudo de menos 13? Hostia. Claro, porque menos 13 he jugado mucho a juegos de zombies, de survival y tal. Yo seguía por eso antes de... Claro, es verdad, entonces le darían el juego antes, qué bueno. Yo puse su código. Porque IBADES, survival, ¿no? Salvar al mundo es un survivor. Es verdad, sí. ¿Cuál fue la temporada que más os gustó de todas las temporadas de Fortnite? Pues lo guardáis seguro que la misma que tú. Ya, ya. La de Marvel, yo sí. Objetivamente, la mejor temporada creo que fue la de Marvel. Y a mí me la sudan los superhéroes. Pero es que las armas eran muy divertidas, el evento de Halloween de ese año de las sombras fue el mejor. ¿Cuál de las sombras? ¿Qué más son las sombras? La venganza de Midas. Te convertías en sombra al morir y tenías que matar a los vivos. No, sí. Estaba... Chulo. Estaba inspirado en Apex, un poquito más. Pero quedó súper divertido, me encantó. Me encantó. Para mí, objetivamente, la de Midas, o sea, la de Marvel es la mejor. Sí, además la zona moraba mucho de la ciudad esta de estar caída ahí en medio. Los torneos de poderes, que había torneos que no hacía falta ser traijar, era espameando los poderes. Es verdad que el modo Thanos salió ahí. No. Fue antes, fue antes, fue antes. Fue antes. Pero no sacaron luego un modo en el que podías luchar. Mira, modo mejorado. Modo Thanos fue en la temporada 4 del capítulo 1, el modo Thanos 2 que era como versus Avengers, la temporada 8, creo, del capítulo, o así, 8, 9. A mí, yo me acuerdo de ese evento me lo he gozado. Está muy bien. ¿Por qué veces he jugado tanto un evento con el arco ese? de ganchos y tal. Está muy guapo. La época de Infinity War, cuando Marvel estaba a tope. A tope, sí, sí. Que habéis visto la curiosidad en Endgame. Ah, que juegan. En 2023 jugando el capítulo 1 de Fortnite y Fortnite en 2023 hizo la temporada y dándole toda la solidez. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, vale, ahora lo entiendo. ¿Eh? el Endgame? No lo sabíamos. Habíamos visto esa escena, pero no había pensado en esto, ¿verdad? Sí, sí. Ostras, ¿y te he sentido? Ahora, totalmente planeado. Claro. Tú pensabas, Pero es la coincidencia total de, ahora he dicho que la temporada esta tenía sentido. Guau. Bueno, que ha gustado mucho la temporada fue el que me dio para hacer mucho contenido que fue cuando empezó a hacer eventos en el juego diarios casi, ¿no? Que era el cubo Kevin. El cubo Kevin era cada día un cubo misterioso por la cara. ¿Te lo has sentido? En Endgame empezó a dar la historia a eso, pero no tenía cero sentido. En verdad, el nombre dice que... Sí, pero eso era un cubo ahí para ver qué pasa, cómo va a estar la gente y se va moviendo y a ver qué hace y dar vueltas por el mapa. Levantar una isla. Imaginais que dijeron queremos hacer un evento que se mueva tal. La forma más básica, un cubo. Vamos a meter un cubo lo primero que se nos ocurre y... ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente? Se les olvidó darle forma a eso y dijeron poner unas texturas raras. Ya queda el cubo, ya está. Yo empecé a ver ya Fortnite. Perdón, las texturas se piensa que vienen del juego Infinity Blade que es un juego que sacaron, sacó Epic creo que en 2011 también para EOS y en ese juego también obviamente Infinity Blade, la espada del infinito la que metieron en la temporada 7 y es del nombre del juego. Ostras. Las runas vienen de ahí. Qué fuerte. La gente pensando cosas que... Ya, luego las runas eran dibujos de pisos picados no sé qué. Decían, una referencia a One Piece. por los conejus. Por los conejus. Yo me acuerdo de aprovechar eso de hacer directos diarios en plan se mueve el cubo. Porque iba rompiendo cosas. Sí. O explota, el cubo explota. A dónde se está dirigiendo teoría y se marcaba en el mapa y todo. Pero era la hostia porque eso hacía que la gente hablase. Y le diera ganas de, vamos a ver qué pasa. Todos los días, a ver. Cuando el niño llegaba a casa a ver dónde está el cubo hoy. A ver qué hay. Y luego llegaba al colegio y lo hablaban wow, el cubo lo que ha hecho por la cara que será. Eso es la hostia. Bueno, quizá el cubo lo que dice el cubo. Pero hoy, mira, yo me quejé en uno de mis últimos vídeos me quejé precisamente de que ya no se curran tanto este tipo de cambios en tiempo real dentro del juego. Ponen al principio un mapa o al principio de la season y sí que hay algún cambio muy mínimo pero... En detalles, en decoración... Claro, pero... Pero no cae un meteorito en pisos picados. Pero últimamente ni la decoración es lo que me dijo. Por ejemplo, ¿os acordáis de los bichos del coral que había en el capítulo 2 que hicieron una civilización? Sí. Empezaron en la edad de piedra y al final inventaron una bomba atómica. Sí. Vale, pues llegaron a la isla del capítulo 5 llevan dos meses y estaban igual. Y es como tío, no sé, métele una misión que vaya a ser otra vez. Queremos ver cambio, queremos ver un mundo cambiado. Como la guerra de los gnomos contra los osos de peluche, también era muy buena esa. Eran detalles brutales, eso, sí. Le falta ahora eso, un elemento que... que esté en movimiento ante toda la temporada, ¿no? A mí sí, por ejemplo, la de Marvel me gustó mucho eso porque empezó la temporada y de pronto hizo ¡Bum! Industria es Stark. Es verdad. ¿Qué ha pasado? Me han quitado un medio mapa, tío. Es verdad. Y te daba igual porque era otro mapa nuevo. Joder, era una forma de cambiar el mapa. Mucho sencilla porque... dejaron caer una roca gigante con una acción encima. Y eso me moraba mucho y ya no hay cambios así de bestias en el mapa. No sé si en esta temporada hubo muchos cambios después del resto del mapa, pero es que era tan divertida. Las armas eran tan buenas, tío. El fusil de Stark era súper preciso. Se sentía muy bien usarlo. Estaban los bots que era una mecánica graciosa que nunca habíamos visto. Contratar bots. ¿De acuerdo? Cuando me puse a imitar un bot yo también. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, no sé. Y las armas molaban mucho a mí el rayo de este... El rayo de Iron. Metieron unas buggy de la season. Volvió a la pump. Estaban los cofres al 100% puede ser... No, o ahí los quitaron, no sé. No sé si estaban los cofres. Había unos cofres de Stark. De Stark. Sí, que tenía la pump y el rifle de Stark, creo. Las manos esas con el aimbot. Los poderes, sí, sí. Estaban mucho perdidos. Yo recuerdo mucho... Fue la primera temporada de los bosses, perdón. ¿De qué? De los bosses. Los bosses. ¿San dio el dúo? No, los primeros bosses fue en capítulo 2, temporada 2, Midas. Midas y compañía. Esa temporada a la gente le encanta porque es, yo creo que es el mejor pase de batalla de la historia. Crean unos personajes que son... Muy carismáticos. Son atemporales los de la temporada de Midas. O sea, todo el mundo se acuerda de Midas. va a más allá. Lo hicieron en la presentación, la caracterización de los personajes lo hicieron tan bien que todo el mundo... Sin embargo, la temporada fue muy larga, faltó mucho contenido, pero como el pase de batalla fue tan bueno, lo de las bóvedas era algo novedoso y que a la gente le gustó tanto y las míticas como que quedó grabada como una de las mejores temporadas. A ver, que fue muy buena, pero que la gente se olvidó de esa sequía de contenido que hubo. Ya, porque hubo unos meses una vez que se quedó en plan no hay temporada nueva. Ah, sí. Sí, lo tendría que buscar. Creo que en la temporada de Midas no sé si duró 100 días. La segunda más larga quizás fue una récord. Fue la segunda más larga, creo. La primera fue la primera del capítulo. Vale. Que había sido la Nen, esa había sido horrible. Ostras, que fue heavy. Y yo recuerdo Fortnite como si, lo relaciono mucho como si hubiera un Belén, ¿no? No sé si tenéis, ¿hacéis Belén en casa vosotros? No, pero bueno, pero lo sabemos. O sea, que hacías, pues montabas tus figuritas y luego metías, le meto esto, ¿sabes? Ahora le meto esto. Y yo decía, pues mira, aquí es Megador, ¿sabes? Claro, me meto algo random ahí, venga, a ver, ¿qué pasa? Como tú. Y Endor es que vino a salvar a los camellos de... Que da igual. La realidad se va a explotar otra vez, como siempre. Sí, 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 me encanta. Empieza una temporada de Fortnite automáticamente, la realidad está en peligro, hemos de salvarla. Y así todas las temporadas. Sí, pero igual. Ha generado buenos recuerdos de Fortnite, yo creo. Aparte es como un recreo para los niños de primer colegio. Quedar y jugar, ¿no? Y ha marcado bastante. Yo creo que no hay un juego que haya marcado tanto a toda la sociedad en general porque no en plan de bueno, el LoL puede ser el juego más... O Minecraft. Sí, más famoso, pero entre gamers. No juguéis LoL. Pero, mis padres saben lo que es el Fortnite, pero no saben lo que es el Minecraft. ¿Sabes? Ya. Sí. Yo creo que puede ser el juego más mainstream de la historia. Mucho impacto social, es cierto. Sí. Los niños... En la época en la que había niños, vídeos de niños bailando, los bailes... Ya, ya ves, tío. Los padres, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Claro, sí. Yo tengo visto vídeos de hasta peleas en el instituto de bailes de Fortnite. Y de eso los niños, sí. Es difícil. Y ahí los padres empezaron a entender, ¿no? Lo que es comprar algo digital. Claro, que fue los natis, pero... Pagaron ropa digital. Cambio de... Empezaron a entender cuando vieron menos 500 dólares en la visa. Ellos gastando para esta misa de los padres para gastar con... Ahí se acojonaron. Ropa, ¿no? Y niños pidiendo barriles o eso, una skin de Fortnite, ¿sabes? Claro. Claro, ¿qué quieres? Quiero 20 mil pavos en Fortnite. Claro. Y en España, cuidado, es decir, quiero mil pavos. ¿Cómo mil pavos? ¿Cómo mil pavos? Ya, ya, ya. Y bueno, bueno, Fortnite, eso, sigue vivo, seguirá vivo, cambiará muchas cosas, ¿no? Añadirá muchas cosas y... Y cada vez que haces un cambio así grande... Impacta, ¿no? La gente vuelve a jugar, yo incluido. En cada temporada, vamos, me da gozo como el que más... Y gratis, ¿sabes? Y gratis. Fortnite, sinceramente, a mí me parece inmatable. Ya. Me parece que no puedes matar a Fortnite con nada, da igual lo que saques. O sea, a la larga quizás se pierda atención el juego y vaya bajando el juego. Pero que salga un juego que lo derroque, yo creo que es imposible. Imposible. ¿Cuál será la próxima tendencia? Claro, es que alguno va a salir algún día que no lo derrote, pero que también la gente dedique tanto tiempo como Fortnite, ¿no? Claro, yo no sé. GTA 6 está ahí, pero... GTA 6, GTA 6. A ver, claro, ese va a tener, cuando saques el juego, va a ser la hostia. Si sacan el online el primer día... Obre, yo me creo que supera Fortnite por bastante temporalmente, luego no sé. Ya. Pero seguro que al principio supera Fortnite en jugadores, eso es verdad. Yo viendo cómo les ha funcionado el GTA 5, yo creo que van a focusear mucho en online. Online, que es lo que da pasta. O sea, estoy seguro de que es Rockstar, se ha hecho una historia buenísima, unos personajes brutales, quieras. Pero estoy seguro de que esta vez, y me acuerdo cuando yo jugaba en online en el GTA 5 al inicio y estaba bien, pero poca cosa tenía, o sea, lo de las carreras no salía al principio, ¿no? Creo que es lo que más me gusta a mí del online, los coches cayendo en la super... Bueno, el vídeo que ves en TikTok siempre abajo, claro. Y yo me empano viendo eso y digo, Ya, ya. Y tal, es lo que más me gusta de online, pero no estaba al principio, al principio eran como omisiones, tal. O sea, como jugar de historia con tus amigos, claro, servers más grandes, roleplay y tal, no sé qué, yo creo que han tomado nota de todo esto y en el 6 directamente... Guau, ya, ya. Dios quiero, a ver cómo hacen. Nunca fue ojeta 5. Te voy a conquistar al 6. Nunca, ni la historia. Me gustaría pasarme la historia, en verdad, pero me da pereza. Bueno, ya al 6, ya al 6. Más juegos, porque hay un juego nuevo ahora en tendencia, que la gente está jugando muchísimo, casi 6 millones de jugadores ya al quinto día. 7 millones, hoy han llegado 7. Mañana serán 8 ya, o sea, es una locura. ¿Qué pasa con este juego? Que tiene muchas referencias, muchos guiños y muchas partes que se parecen mucho a Pokémon. Tiene falla, inspiración. ¿Qué juego será ese? Sí, eso nota bastante, ¿no? La relación es mucho con Pokémon, ¿no? Y Pokémon ha hecho cosas, no contra el juego, por ahora, y no creo que lo haga. No creo que pueda, porque si pudiese, ya lo habría hecho antes. Si pudiese, ya lo habría hecho, creo yo. Hay pedazos de los bichos que se parecen muchísimo. Parecen sacados directamente, no sé hasta qué punto. Claro, a lo mejor esta línea de la originalidad de esos Pokémon, de que no sean tan originales como para que eso sea asociable a Pokémon, ¿no? Porque hay muchos bichos que son gatos. Claro, un murciedal. Pero creo que uno tiene la cabeza de Giratina directamente, la cabeza. Hay cosas más sacadas. Es una línea muy fina ahí que... Está hecho aposta. Yo estoy seguro de que han hecho todo que se parezca a algo que tú ya conoces, que tú asocias ya. Pikachu, mira un Pikachu, el Pip-Plup, hay un pingüino que es Pip-Plup, tal cual, y lo ves y... Empezamos a jugar... Éramos varios creadores de Pokémon, además, jugué con Blessure y con Becky, con The Symphony, y... solo nos podíamos llamar por Pokémon. no sabía, estaba... En el juego es el Padwall, os lo he dicho, pero el Padwall, ¿vale? Que salió hace nada. No está para Switch, está para Xbox y Windows, por ahora. Por ahora. En Switch, no sé si va a llegar. No sé si va a llegar que el Xbox. Yo no creo que puedan optimizarlo suficiente. O sea, el juego se ve muy bonito en PC. Muy bonito. Se ve bien, se ve mucho mejor que un Pokémon de Switch. Hay muchas comparativas... Pero chupa bastantes recursos de PC. O sea, se ve bien porque... A mí me va muy bien porque tengo un PC muy caro, pero la gente que tenga una 2080 por ahí va a ir justita. Hostia. Lo va a mover bien, igual te bajas un poquito sombras y cosas así, pero le va a ir justita. O sea, yo escucho el PC cuando lo pongo al máximo y se calienta. Hostia. Aquí lo interesante es que un chico, supongo que un chico joven, no sé, o un hombre, no sé, ha publicado unas imágenes de un mod de este juego, de Padwall, pero con todas las skins de Pokémon, ¿no? Pues el personaje principal es a Sketchup, los Pokémon son los Pokémon son los Pokémon, ¿sabes? Los Pals, se llaman Pals, ¿no? Sí, los Pals son Pokémon. Pues son Pokémon, ¿no? Y entonces él y a Misty, creo que Jesse era un boss, Jesse del Team Rocket. Cuidado. Era buenísimo. Y ha durado eso, lo han tumbado. Lo han tumbado, pero yo creo que salió en YouTube, o sea, lo publicó en Twitter y al día siguiente salió YouTube y al día siguiente estaba tumbado. O sea, ¿tumbaron los vídeos o el mod entero? Los vídeos y... Han ido por él, dice. Han ido a por el mod, a por el del mod, a decirle que no. Hay que destacar que el mod son assets robados, son directamente los assets del, supongo que Escarlata o de la espada. Ah, vale. Pasados ahí y el tío quería cobrar por el mod. Ah, hostia. Aquí hay muchos matices de a veces de una noticia un poco titular, ¿no? Pero luego hay elementos que se nos pasan de que querían monetizar algo que no, realmente no es suyo, ¿no? Claro. Está... Igual si lo hubiese puesto gratis se lo podrían haber tumbado también, Sí, puede ser. Al final, hay muchos juegos que a lo mejor no ha tumbado Pokémon porque no ha querido, pero eso no quiere decir, eso no da libertad a que otros lo hagan, ¿no? En plan, si quiere lo tumba. Yo, por ejemplo, he jugado con esos assets robados en el Left 4 Dead, en el Left 4 Dead de la tienda de Steam. Ah, sí. En el Workshop este, ¿no? En el Workshop están un montón de modelos de Pokémon, de Mario, de Zelda, de todo gratis. Todo tipo. Y todo gratis, claro, entonces ahí no han metido mano. Hay burlada ahí de Shrek, de todo. La cuestión es, ¿no han metido mano porque es gratis y no se preocupan o porque no es Power que se han llevado muchos paros por el Power? Yo no puedo meterle mano a cualquiera de las acciones. Pasa que algunos lo hacen y otras no. Y ahora esto, pues, lo han hecho para, no sé. No sé por qué, le han dado publicidad. Le han dado publicidad porque al final es noticia. Entonces la gente habla más de Power y quiere jugar más porque la escucha más, ¿no? Claro. Yo no sé qué hubiese hecho si fuera Pokémon Company. Dejarlo y ver a tus personajes con armas matando. No es Pokémon, es el juego que al final va a acabar olvidándose. Es el mod, ¿no? Sí, o sea, de ver a tus creaciones con esa... Yo creo que no hubiera... Un Pokémon, ¿no? Eso le va un poco... Pero yo mismo en el de For the Jons que disparo escopetas. Ya, pero como él lo que dice, como el foco está en el Power. Exacto. Ya, ahora mismo, sí. Yo creo que no hubiera dejado si fuera Pokémon Company. Aunque si fuera Pokémon Company igual no hubiera sacado el Scarlate Púrpura como lo sacaba. Está bien. Yo no, yo he esperado un año más. Es el motivo y yo creo que se están llevando muchos palos por el Power y se están cabreando. Comparan todo el rato como... Yo lo he hecho, yo lo he hecho las... Los modelos son robados, está claro. O sea, hay gente que está defendiendo que los modelos son... Claro, sí, es independible. Claro, pero no es así. Son robados. No es en pechos, es igual. Los pechos están copiados o casi... Es un Mr. Potato, ¿sabes? No es tal cual... Vale. Mira, este es... A mí me gusta mucho uno que se parece a Cobalion. No sé cómo se llama porque lo llamo Cobalion, que es un poco raro. Y digo, este es Cobalion pero con la cabeza que el dedo. Claro, ¿sabes? Esos son Mr. Potato todos. Elementos hay... Hay uno que es como tiene la cabeza del Galay y del cuerpo de... de este, del arco, de Sidhuay y la pierna de Lazy y lo ves y a las piernas hasta con el fueguito de Lazy. Muy descarado. Vale, te lo compro pero yo luego los veo y están animados brutal. O sea, tú los ves y dices tienen personalidad. Así como ves las animaciones de Pokémon y no te dicen nada es como... Vale, pues otro Pokémon anda a la misma velocidad que el resto no hace nada. Y aquí los ves y son simpáticos. El pingüíto va saltando con... Bueno, que flota un poco cuando flota tiene una hoja en la cabeza y la usa de helicóptero. Tienen unos detallitos en las animaciones que digo si estos cuatro fumados van a hacer ese juego... Que no son millonarios. No son una empresa multimilionaria. Ahora sí. Ahora sí. Pero lo han hecho sin serlo, tío. Pueden hacer unas animaciones así curradas porque tú no. Ya. Y también esa empresa se dedica a hacer muchos guiños a muchos otros juegos. Se ve, ¿no? Vino del Zelda. Vino del Zelda, ¿no? Y había uno de Among Us con Fall Guys. Ah, sí. Mezclado raro así como... Sí. Es que es muy... Era Among Us, Fall Guys y el juego de dibujar. Ese que se puso de moda. Fue un... Ah, saber quién era la IA o quién usaba la IA para dibujar. Algo así era... Y también... A ver quién era el impostor de arte. Y ahora están sacando... El Corona. No, el Corona, perdón. Ah, tío. Pero que tú lo ves y gráficamente... Ves un poco ojos en los grupos rosos y ves Corona. Sí. Le van a llamar Simpsons o... Ya, ojalá le llaman Simpsons. Simpsons 2. Antes de que lo saquen para poderlo... Moririzar más. Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo entiendo que la empresa es muy criticadora de todo lo que hace. Pero el juego... A mí, en particular, me ha pegado un vicio muy grande. Yo lo vi... De hecho, tengo un vídeo... No sé si fue en 2021 o 2022. Reaccioné al trailer y me he reído un montón del juego. Digo, mira que he fumado el Pikachu con metralleta. Ja, ja. Esto va a ser un desastre del juego y tal. Y ahora me están llegando mensajes al vídeo y siempre... Te confundiste, ¿eh? Porque yo mismo cuando he subido el vídeo del Power he dicho... Vale. Yo me iba... Yo quería jugar un par de horas para reírme del juego de lo mal hecho que estaba y me pasé seis horas de directo y al día siguiente me pasé otras seis horas de directo porque estaba viciadísimo porque es muy divertido. Al inicio a las... Llego a las 40 horas o por ahí y se me sale un poco ya repetitivo. Pero son 40 horas de diversión que pocos juegos me lo dan. Ya. Ya. Y bueno, Pokémon está bien, ¿no? Y defiendes tus... Sí. ...derechos de tus Pokémon, ¿no? Le pones las pilas un poco porque... No hay que gastar tanto recurso en demandar, ¿no? Exacto. En vez de esos recursos en hacer los juegos bien hechos. Yo, por ejemplo, mira, yo no he jugado al Palward igual ni juego pero dentro de mí es como que siento que ojalá le vaya bien al Palward porque a ver si así ponen las pilas. Game Freak de Pokémon Company dicen igual hay que poner las pilas a hacer algo. Hacer algo decente. Igual no es tan difícil hacer las animaciones. Ya. O ya no solo porque para mí el problema de Pokémon es me da igual que se vea feo no me da igual, ¿no? Preferiría que se viera bonito pero bueno entiendo al poco tiempo y tal. Pero el juego parece que se esté desmontado. Claro, tío. El rendimiento no puede ir hasta tal como se ve no puede ir a 15 FPS o a 10 a ver cómo va a veces. No puede ser. Yo lo he dicho, ¿eh? Yo he dicho que a mí el escarrata me parece de los mejores Pokémon que han sacado nunca en cuanto a ideas que han implementado y nuevas mecánicas. Me han aviciado muchísimo. El mejor que han sacado nunca para mí, ¿eh? Y el DLC el DLC es una maravilla. Todos los combates son dobles porque el competitivo es doble y yo siempre me pregunto ¿por qué demonios? El juego es singles y el competitivo son dobles. Todos dobles, combates difíciles, los enemigos tenían buenas estrategias pero es que el DLC va incluso peor que el juego principal en cuanto a rendimiento. Y dices, ¿cómo haces algo? Ideas tan buenas y tal pero tan mal que van a hacer. Son las prisas porque tiene un engranaje de tantas cosas de Pokémon que van a salir ya como las cartas, los peluches, las series que tienen que sacar el juego Pokémon para usar esos juegos Pokémon para impulsar todo ese mecanismo. Entonces no se pueden esperar porque tienen esto ya hecho y eso te lo puedo comprar si es una empresa pequeña pero si tú eres Game Freak no puedes tener tres equipos. Han de parar. Tienes dinero. Pone un equipo que esté tres años trabajando en un juego y al año abres otro equipo que esté tres años trabajando en un juego y vuelves a tener tu equipo. pero ya en plan ya tenía empezado y ya el siguiente juego de Pokémon hace ya un año. Claro. Que se decía que algo así estaban haciendo que el Arceus no hacía un equipo y eso explicaría porque hay en Arceus cosas muy buenas que no están en Starbata, por ejemplo. Desarrolladora pues trabajo. Pokémon Snack lo hizo Bandai, ¿no? El Pokémon Let's Go es el Pokémon que más bonito se ve de todos los que han sacado Switch. ¿Y fue el primero? Y fue el primero y con más una diferencia muy grande y no tiene los mejores gráficos y tal pero son unos gráficos bonitos sin la cantidad de dientes de sierra que se ve ahí y texturas cutres que hay. Entonces si se ha podido sacar eso así de bonito porque el resto no va, tío. Claro. Bueno. Eso es. Palwall la que dura si durará muchos meses más o no la que te tenga que alcanzar o en todo llevar récord ahí de ventas. Récord de ventas o sea ha vendido más que el que el Arceus. ¿No quiere Escarlata? Hostia, ha vendido más que... Ha vendido más en... O sea, no que el Arceus en general en la primera semana del Arceus. Ya, piensa que el juego es como por ejemplo Zelda o esos tan importantes, ¿no? A lo mejor hicieron 10 millones en la primera semana o fin de semana creo que fue. Fin de semana. No estaba muy lejos, ¿sabes? Claro, es que se ha hecho cinco días, siete millones. Pues en una idea nueva, ¿no? En comillas. La he petado, ¿no? Y ha superado el récord de Steam, está el segundo con un millón de seiscientos jugadores simultáneos. Ya, simultáneos. Solo en Steam. Ahí sí que tienes los de Xbox y los del Game Pass. O sea, lo que han hecho es un locurón. Unos desarrolladores de Cindy juntando cuatro mecánicas populares en el mismo juego. Es como que hicieron ¿qué me gusta a la gente? Supervivencia, ¿no? Porque está mucho de moda. Claro. Supervivencia. ¿Qué le gusta a la gente? Pokémon. Sí, ya está. Mete Pokémon que le gusta las batallas, tal. Pues mete esas batallas. No es más, me gustan los americanos, las armas. Multiplayer, ¿no? ¿Le gusta a la gente multiplayer? Sí. Multiplayer, tal. O sea, a mí no la reunión de esto en plan... Pues sí, sí, sí. Hagamos lo que ha puesto. Nadie. Es como el típico juego pero muy guapo. No, pero sí, es como eso, es como decir un tío yo quiero hacer un juego de Pokémon pero que tenga el Ark, el survival del Ark y tenga además el... Eso te presenta una empresa, una empresa serie y dice no, esto no. La idea que está diciendo en plan, no te lo van a hacer. Y aquí sí. Y aquí lo pena. Bueno, amigos. Podcast hasta aquí, ¿ok? Hemos hablado de Fortnite, todos los de Powerwall y de Twitch con Piper State. ¿Qué cámara es? ¿Qué cámara es? Ahí está, ahí está, sí. ¿Qué pasó? Os dejaré los canales abajo en la descripción de los dos. También os dejaré, por supuesto, el código de la isla ir a jugarlo, es verdad, jugarlo en Switch a ver qué tal funciona y me lo decís, ¿no? Yo eso diré, ¿vale? O te salís directamente en su canal. Y también, nada, puedes ver este podcast en YouTube, en Spotify y no sé dónde más porque se publica solo y no me entero, ¿vale? Me enteré hace poco que están más plataformas. Así que, bueno, lo vais a ver. Fuerte like, suscribiros si no lo estáis y, por supuesto, cinco estrellas, como siempre, en Spotify, ¿ok? Nos veremos. Hasta el próximo podcast. Hasta el próximo chat. Bye, bye. Adiós.